Ok, aquí nos vamos paseando en el tren, el que le gusta a Ángel y a Anthony, ¿verdad? Anthony, ¿te gusta este tren, Anthony? Está bien, Ángel, ¿verdad? Oh, oh, hoy está cantando el tren. ¿Dónde está Darlino? Voy a ver. Oh, aquí está, y también está grabando con su celular. Me gusta su celular, es pulpo. Y ella tiene un bebé, y ella tiene un bebé, y ella tiene un bebé ahí en el tren. ¿Cómo se llama, mi amor? Sammy. Sammy, se llama Sammy. La última vez en la liga, y su nombre es Just Easy. ¿En serio? Sí. Va. Me gusta la wagon. La wagon? Sí. ¿Qué wagon? La wagon. Oh. Voy a choc en el tren. Voy a choc en el tren. Es un nuevo lugar, ¿verdad? Sí, es un nuevo lugar. Voy a choc en el tren. 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 Tiene que ser un buen driver para conducir este tren, ¿verdad? Este tren podría ser bastante pesado. Sí. Voy a choc en el tren. Voy a choc en el tren. Voy a choc. Voy a choc en el tren. Antony. ¿Qué? ¿Qué? Puppy. ¡ screamed! ¡No! ¡No! ¡Ans muy bien, Antonio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muy bueno, Antonio! ¡Ian fecbada! ¡Ian fecbada! ¡Ans! i'm taking a video of Anthony, a ver, say hi Anthony hi, I need to get your bottle are you okay Anthony, you happy? yeah te gusta? yeah this train number one or number second? I think the one from the big lawn from the other one hey Anthony, you can play over there Anthony, look, I like the chairs